Algo que aparece y de pronto se va, así podría traducirse esta obra del pintor Rafael Bestar Mas, ganadora de la Bienal de Artes Plásticas Ciudad Albacete. Un artista ya premiado en otras ediciones de la Bienal que en este caso ha sorprendido al jurado, compuesto por el pintor y escultor Antonio López, el director del Museo Thyssen, Guillermo Solana, el catedrático de Bellas Artes, Luis Manuel Mayo y el pintor albaceteño Godofredo Jiménez, con esta obra de gran formato. La obra ganadora es una obra que tiene dos cualidades importantes. Una es que es una gran obra de pintura, es una pintura de gran calidad. Y otra, el tema es un tema más onírico, es un tema menos usual, con misterio y eso produce también un atractivo enorme. El premio está dotado con 10.000 euros a los que hay que sumar otros 10.000 que el Ayuntamiento ha destinado en la adquisición de estas dos obras, Interior con Nevada y La Espera. En total se han presentado 295 obras, de ellas 61 formarán parte de la exposición que en el mes de septiembre ocupará las salas principales del Museo Municipal. Se han presentado obras prácticamente de toda España y también han sido obras de Israel, de Perú y de Alemania, creo, ¿no? Sí. Y de Albacete se han presentado 75 obras y seis han sido seleccionadas para esta exposición. Vigilar que no se repitan autores, temas o estilos y que las obras incorporen siempre algo nuevo. Son algunos de los aspectos que el jurado ha tenido en cuenta a la hora de seleccionar las obras que poco a poco van consolidando la colección de la que dispone el Ayuntamiento de la Ciudad.